María Lola se fue, oe oe, María Lola murió Dígale, dígale que yo ya lo olvidé, ya lo olvidé Cuéntale, cuéntale que para mí murió, se fue, te dejo Hay nuestra voz se va volando como el viento, se va tan lejos como la distancia A nuestra voz no le saque ganancias, solo una pedida que pague el eco No pongas cara de que duele, sé que esto ya tiene que te consuele Por el camino hay más mujeres, siguen todos caminando y bajando María Lola se fue, oe oe, María Lola murió Dígale, dígale que yo ya lo olvidé, ya lo olvidé Cuéntale, cuéntale que para mí murió, se fue, te dejo ¡Ay, este manco! María Lola se fue, oe oe, María Lola murió Dígale, dígale que yo ya lo olvidé, ya lo olvidé Cuéntale, cuéntale que para mí murió, se fue, te dejo Voy a votarte la vida, voy a votarte María Esa noche fue la fantasía María, todo lo de un loca María Ahí llegó la fuma fría, ahora yo voy en busca de mujeres, en busca de pasión Dígale, dígale que yo ya lo olvidé, ya lo olvidé Cuéntale, cuéntale que para mí murió, se fue, te dejo ¡Ale, este manco! ¡Ale, este manco! María Lola se fue, María Lola murió Dígale, dígale que yo ya lo olvidé, ya lo olvidé Cuéntale, cuéntale que para mí murió, se fue, te dejo ¡Ale, este manco! Y lo que pasa es que María Lola se fue ¡Ale, este manco!